Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico y después de las votaciones en Grecia ayer domingo 5 de julio del año 2015 la principal pregunta que nuestros suscriptores, seguidores y clientes de Experium nos han realizado es que es en términos concretos un corralito financiero lo primero que tengo que decir es que un corralito financiero ocurre cuando los agentes económicos de un país entran en pánico ¿por qué los agentes económicos de un país pueden entrar en pánico? porque tienen un elevado nivel de incertidumbre acerca del peligro que puede correr el dinero depositado en el banco o en los bancos de ese país los agentes económicos, es decir, familias, empresas y el propio gobierno teme por la seguridad de sus ahorros teme por la seguridad de sus inversiones y de sus depósitos y por lo tanto cuando los agentes económicos entran en pánico lo primero que se les ocurre es retirar todo el dinero que pueden de los bancos del país que se percibe como riesgoso en este caso lo que está ocurriendo en Grecia es una fuga de capitales a medida que las familias y empresas, a medida que los particulares y las personas jurídicas temen por la seguridad del dinero depositado en Grecia lo que hacen particulares y empresas es retirar el dinero de los bancos del país percibido como riesgoso y ese dinero vuela hacia países percibidos como seguros y podríamos hablar de los Estados Unidos de América, podemos hablar de Inglaterra podemos decir que el dinero huya hacia Francia o hacia Alemania a medida que los depósitos se retiran rápidamente del país percibido como riesgoso es decir, a medida que los depósitos se retiran rápidamente de Grecia los bancos comienzan a ser también rápidamente insolventes todos sabemos que los bancos se financian a muy corto plazo con los depósitos y las cuentas de ahorro y ese dinero captado a muy corto plazo lo utilizan en operaciones de crédito o de inversión con vencimiento a largo plazo por lo tanto a medida que se retiran los depósitos o a medida que el nivel de depósitos de los bancos griegos comienza a reducirse peligrosamente los bancos griegos comienzan a ser insolventes, comienzan a quedarse líquidos en el caso griego este país pertenece a una unión monetaria, a una zona monetaria en el caso de Grecia pertenece a la zona euro Grecia necesita de la liquidez que proviene del banco central europeo para que sus bancos no lleguen a ser peligrosamente insolventes o se lleguen a quedar peligrosamente líquidos el banco central europeo únicamente puede prestar únicamente puede ofrecer liquidez extraordinaria si Grecia cumple con sus compromisos dentro de la zona euro en términos de los acuerdos de ajuste macroeconómico y en términos de todo lo necesario para que Grecia cumpla con los estándares cambiarios, crediticios, fiscales y monetarios que se requiere para permanecer y pertenecer en este caso a la unión monetaria a la zona euro Grecia no ha querido realizar el ajuste macroeconómico en términos muy sencillos lo que le dicen sus socios europeos y las instituciones financieras europeas es lo siguiente ahora mismo te gastas 200 euros y solamente ingresas 100 euros por lo tanto tu déficit es de 100 euros tu déficit es del 50% únicamente ingresas el 50% de lo que gastas la única forma en la cual la deuda pública griega puede estabilizarse y puede garantizarse que va a ser pagada es reduciendo los gastos y aumentando los ingresos esto es lo que se conoce como un ajuste fiscal un ajuste macroeconómico esto es lo único que puede hacer viable el nivel actual de deuda griega lo que dice el gobierno griego es que ellos no van a realizar el ajuste macroeconómico y por esta vía no garantizan que la deuda en un futuro cercano o lejano pueda ser pagada lo que hace el gobierno griego con sus socios y con las instituciones financieras es présteme el dinero pero yo no me comprometo a realizar el ajuste macroeconómico por lo tanto no sé si algún día les vaya a devolver el dinero esta es la encrucijada actual esta es la coyuntura actual el gobierno griego ante la fuga de capitales lo que utiliza es un corralito financiero para evitar el retiro de depósitos hacia otros bancos o hacia otros países el corralito financiero es el instrumento más efectivo que ahora mismo tiene a su disposición el gobierno griego para evitar la fuga de capitales para evitar quedarse sin dinero para evitar quedarse sin euros sin embargo este es un círculo vicioso en el cual los agentes económicos entran en pánico comienza la fuga de capitales se utiliza el mecanismo de corralito financiero el corralito financiero aumenta el nivel de estrés y aumenta por supuesto el nivel de pánico los agentes económicos empiezan a buscar de manera agresiva formas para retirar su dinero formas para pasarlo de un banco en Grecia hacia otro banco en otro país esto aumenta los niveles de estrés aumenta los niveles de pánico y si Grecia no llega a un acuerdo con sus socios europeos y con las instituciones europeas en algún momento Grecia quedará totalmente insolvente en algún momento Grecia ya no podrá hacer frente a sus créditos no podrá pagar las pensiones y no podrá pagar los salarios cuando esto ocurra el sistema financiero será definitivamente insolvente entrará en bancarrota y forzosamente Grecia saldrá del euro tendrá que imprimir nuevos dracmas la impresión de estos nuevos dracmas ocasionarán una devaluación de la moneda cercana al 50% en términos prácticos una devaluación en cualquier moneda del 40% o del 50% implicará una pérdida de riqueza equivalente al 40% o al 50% que quiere decir esto que todos los ahorros, inversiones y depósitos denominados actualmente en euros y que están depositados en Grecia si se imprimen nuevos dracmas esos ahorros, esas inversiones y esos depósitos ya no estarán denominados en euros sino en dracmas por lo tanto los ahorros, las inversiones y los depósitos con domicilio en Grecia perderán automáticamente entre un 40% y un 50% del valor por lo tanto Grecia entraría en una verdadera depresión y de todas formas tendrían que hacer el ajuste macroeconómico que sus socios y las instituciones financieras le exigen para continuar dentro de este paraíso que se llama la zona euro cualquier país del mundo querría pertenecer a la zona euro y es bastante incomprensible que un país perteneciente al primer mundo y perteneciente a esta zona magnífica a una de las regiones más ricas del mundo es incomprensible que este país no haga lo necesario para permanecer dentro de esta unión monetaria y dentro de este club privilegiado conocido como la zona euro lo que ocurre ahora mismo con Grecia es equivalente a si tuviésemos un hermano drogadicto, alcohólico, mujeriego y vago que nos pide dinero prestado para no entrar en bancarrota para no caer más bajo en la vida lo mínimo que le exigiríamos a un hermano en esas condiciones es te presto el dinero pero tienes que cambiar tu estilo de vida te presto el dinero pero si haces los ajustes necesarios la respuesta que tú le darías a tu hermano si él no está dispuesto a cambiar su estilo de vida o a realizar los ajustes necesarios tu respuesta seguramente será muy parecida a las de los socios europeos con Grecia si Grecia no hace los ajustes necesarios este y otros temas serán tratados en nuestro comité de inversiones de hoy lunes con todos nuestros socios veremos cuál es la situación de Grecia en relación con la zona euro veremos cuáles son las consecuencias de esta relación frente a los mercados y también discutiremos las oportunidades de inversión que estamos observando en medio de esta coyuntura macroeconómica si quieres participar de este comité de inversiones y de todos los privilegios a los que pueden acceder nuestros socios esto es muy fácil simplemente a este socio muy bien me despido soy Ángelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima